El 8 de junio de cada año celebramos el Día Mundial de los Océanos. Este 2020 es un año clave para salvar a los océanos. En ellos se encuentra el 95% de la vida del planeta, son los responsables de generar oxígeno y lograr el equilibrio ecológico, tanto acuático como terrestre. Pero en cambio, solo un 3.5% de la superficie marina está protegida. Por eso, el objetivo para este año es el de llegar a una protección de como el mínimo el 10% de los océanos. Esto significa que los gobiernos de los países que tienen océanos los protejan por ley para que no sean afectados y destruidos por la sobrepesca, el transporte marítimo, la explotación minera, la contaminación y el turismo. En los últimos 150 años se han perdido aproximadamente la mitad de los corales vivos. La contaminación por plástico en los océanos se ha multiplicado por 10 en los últimos 40 años. Un tercio de las poblaciones de peces están sobreexplotadas. Las zonas muertas, que son los desiertos submarinos donde no hay vida debido a la falta de oxígeno, están aumentando rápidamente tanto en extensión como en número. Los océanos y los mares nos conectan y nos dan alimento. Son el hogar de muchísimos animales y plantas y son una defensa vital frente a la emergencia climática que sufre el mundo entero. Por eso debemos poner de nuestra parte y hacer que nuestras familias también se comprometan a hacer lo necesario para ayudar a los océanos. ¿Qué podemos hacer? Evitar arrojar basuras en las playas, mares, ríos, quebradas y todas las fuentes de agua. Eso que arrojemos muy probablemente terminará en el océano. No usar calimentes, platos, vasos y cubiertos desechables o higiénicos. Respetar las vedas de los diferentes animales marinos, que son los periodos de tiempo en que no se pueden pescar para que puedan reproducirse. Reutilizar y reciclar todo lo que podamos para evitar que esos desechos terminen en los océanos. ¿Ves que sí puedes ayudar? ¡Vamos a salvar los océanos!